Ella es mala Este Camperón ¿Qué es la que hay mi gente? ¿Qué onda? ¿Qué hubo? ¿Qué mal? What's going on everybody? This is your man, Quizy, the CEO El Afroamericano desde los Estados Unidos Y hoy tenemos un nuevo artista para mí Ustedes me han recomendado un artista que se llama Ghetto No sé de dónde es, no sé nada de este hombre Solo sé que ustedes quieren que reaccione a su música Y hoy tenemos dos cosas No solo una cosa, dos cosas Tenemos una sesión número uno de Ghetto Y tenemos una sesión número dos Iba a hacer dos reacciones por separado Pero no sé, no quiero hacer eso Quiero poner los dos en la misma reacción Y ver si me gusta o no Quiero ver si es un artista que quiero reaccionar mucho O si solo voy a reaccionarlo esta vez Porque no sé nada de nada de este hombre Y no quiero reaccionar a la mala música La música mala Pero ustedes, mi familia, nunca me defraudan Así que yo sé que esta canción Estas dos canciones van a estar cabrosísimas Porque no sé, no me recomiendan mala música Casi nunca Casi nunca, no recuerdo No recuerdo, no puedo recordar Creo que casi nunca Pero hoy vamos a conocer a este hombre Y si me gusta, quiero reaccionar a más música Pero vamos a dejarlo para después Dejarlo para después Así que familia, acompáñenme Tenemos trabajo que hacer Ok Oh, este hombre tiene la gorra de Golden State Yo tengo uno Así que voy a cambiarme de gorra Para hacer Para, para, para No sé cómo decir match No sé cómo decir match Pero quiero usar la misma gorra que él Así que dame un break Ok Ok, ahora tengo mi gorra de Golden State Estamos bien El gánsterguero de nuevo hermano Chesario produce Bro Bro Ay, ay, ay ¿Oye? Por eco personaje salido de Compton Dinero que facturo Haki lo quiero pronto A mí mi guguodido me agarraré tonto Quiero mis tenis Jordan Y mi gorra volcón Tonto ¿Y tú qué estás esperando? Que toda la gente de pato te siga agarrando Que la buena lírica se siga desperdiciando Y el dinerito que tú necesitas para abandone Me estaba perdiendo de cosas Parece Me estaba perdiendo de cosas Este hombre empieza la canción Como un diablo Como un demonio Suena Se escucha un poco de reggae Pero no se tiene una presencia Ok, ok Tengo que ver esto Mi gente El dinerito que tú necesitas para abandone Pejo Si en Google Que tú quieres ver Ven que te vamos a dar a conocer En esa casa Que no vuelvo a caer Que ya soy conocido Y ahora tengo que comer Hermanos míos Quieren alimentación Mi abuelita la patilla para el corazón Y tú criticándome Llamándome mamón Solo porque ahora le pongo precios A mi canción Mi canción Vale como cualquiera de muchas Si es mala Dependeré de quién la Si es mala Este cabrón Escucha ¿Por qué quebras tanto Si poco te conocen Y ya es un poco Sabes que estoy en la lucha No seguí para adelante Ya que he decidido Papi ponerme los guantes Porque este talento Si que vale por diamante Y tú quieres pagarme Lo que pago en expectante Disculpa Tu perrita es la cordura Los reggaetoneros Ya pasan facturas Y eso que siguen cantando Va a ser Y yo tratando de cajar En esa cultura pura Batería a mis parceros A mí me criaron Como un caballero Que aquí los motales Siempre van primero Pero todo cambia Cuando tocan mi dinero Pero todo cambia Cuando tocan mi dinero Oh my God Sí, sí Me crié como caballero También Pero todo cambia Cuando tocan mi dinero Sí Pero todo cambia Cuando tocan mi dinero Estamos ladrando Pero todo cambia Cuando tocan mi dinero Sí Escucha Hola soy Keto Cuando me presento Para los que llaman Los cazatalentos Usted está ganando Con el 20% Y con lo que me toca Le prendo el evento Todos ganamos Y estamos contentos Es un precio justo Para un gran talento Si me doy bailo Tres este movimiento Si no te lo da Que perdicio de tiempo Disculpa Sale con mis cojones Yo quiero un contrato Que no tenga condiciones Una luchera Para que vengan los millones Y esa misma guardia de alta Si no traiciones Si hermano Haré lo que me convenga Yo lo haré Si lo haré Venga lo que venga Y no habrá ningún jodido Que a mí me detenga Pues yo no tengo Ni tan ni los pelos en la lengua No puedo No puedo Mi gente No puedo Ok Este hombre Lo tiene Este hombre Lo tiene Su presencia Oh my god Es un artigo ¿Quién es este hombre? ¿Por qué no había escuchado De él antes? ¿Qué? ¿Cuáles son sus canciones? ¿Cuál es? ¿Qué es su trayectoria? Quiero conocerlo Quiero saber de dónde es Quiero saber cuántos álbumes tiene Quiero escuchar más ¿Qué cosa te pasa a diario? En cada evento En cada escenario Con cada artista Que sale de barrio Que salga a buscar más de lo necesario ¿Qué hermano? Para de sufrir Que esta vaina pana No se vuelva a repetir ¿Entendieron? Lo que quise decir Y si no entendieron Pues lo vuelvo a repetir Oh Oh Ahora con personal Que ha salido de contra Tiene lo que fue Y lo que quiero pronto A mí ningún jodido Me agarras de ton Quiero mis tenis Jordan Y mi gorra Volco ¿Y tú qué estás esperando? Que toda la gente De pato Te siga agarrando Que la buena lírica Se siga desperdiciando Que el dinerito Que tú necesitas Oh my god ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ok Ahora tenemos Una camisa De Wakanda ¿Wakanda? Es una camisa De Wu-Tang Clan Pero Dice Wakanda No sé qué Tipo de gorra Tiene No sé qué tipo De gorra Tiene Así que no puedo Cambiar A esa gorra Porque no sé Qué tipo de gorra Tiene Pero Me gusta Seguimos Ladrando Si quieres dinero Si quieres dinero Trabaja huevón No puedes comer Solo de una canción No esté culebreando Con toda la banda Que desde arriba Te está viendo el halcón Procura verdura En tu ocasión Que ese tu talento Se vuelva adicción Pues hay miles Que estás buscando Una carrera Y la tuya Esa persecución A mi padre No 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 Puedo No Puedo Este video Tiene que terminar Aquí Y ahora No puedo Con este muchacho ¿Quién Ok ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Yo sé Que hay muchas Cantantes Muchos raperos Que no conozco Yo sé Entiendo eso Todo está bien Pero este hombre ¿Por qué? No lo conozco ¿Por qué no lo conozco? Es un duro Persecución A mi padre Gracias De tu corazón Por todo el dinero De la educación Que día a día Estuvieron sudando Para que tuviera Una graduación Pediste ese ejemplo De superación Disciplina, esfuerzo Y dedicación Gracias madre Por haberme enseñado Que a veces los sueños Se vuelven pasión Y en esta ocasión Sion Sion A mi padre A mi padre Le pido perdón Por todas las veces Que le ignoré Pensando que no tenía razón ¿Quién Tiene razón? Sí, sí Él está hablando De cosas reales Yo hice eso Yo le pido perdón A mi padre Y a mi madre Por no No hacerles caso Cuando Decían cosas Cosas para ayudarme A convertirme En un hombre De verdad Pero No le hice caso No les hice caso En el pasado Y ahora Les pido perdón Porque siempre Tenían la razón Como dice este hombre Ok, ok Perdóname Perdóname No voy a hablar más Es que Entiendo Y siento Lo que está diciendo Lo que no tenía razón Si tienes razón Son Son Al decirme Que soy un campeón Porque son las cosas Que he estado Que he representado A la nación Si tienes razón Son Son Al decirme Que soy un cabrón Ahora soy un referente Del arte Que reparte improvisación Y en esta canción Sion Sion A mi padre Les hago mención Un hombre tan sabio Que ni a Quiles Le llegaría a su talón No, no, no Tiburón No le tengo miedo Ni me calotón Como le voy a tener miedo Oh Este 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 Estoy 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 diciendo Malas palabras En inglés Este hombre Se puso Muy duro De pronto Como un tiburón De verdad Como un león Como un gorila Ok Tenemos que Retroceder Un poquito Mención Un hombre tan sabio Que ni a Quiles Le llegaría a su talón No, no, no Tiburón No le tengo miedo Ni me calotón Como le voy a tener miedo Los pecesitos Si a mi me llaman Poseidón Pida, pida mi perdón Aquellos amigos Quieren nuestraición Pues cuando yo esté arriba No estén pensando Que en ustedes En vuestra en mi visión Rimo, rimo En mi don Con tu mente Estoy jugando ping pong A veces cochila Puede ser un dinosaurio Y de repente Le sale King Kong Fuerte fuerte Me vine con peor Y un azadón Pues tengo que sembrar Semillas para que me recuerde La nueva generación La fama y dinero Te falta ambición Pero yo no busco su aceptación Camino tranquilo Viviendo la vida Me encanta Como Como cambia Su voz Su voz cambia Cada No sé Cuatro Ocho Barras No puedo decir Las R's Cada Ocho Barras Cambia la manera De rapear En el pasado Y hacía eso Hacía eso Cuando rapeaba Cada Ocho Barras Cambio Mi forma De rapear No lo voy a hacer Cabrones Me quito Me quito De eso Ahora solo Escucho La música En español Pero este hombre Lo tiene Sabe hacerlo Muy bien Y lo he dicho Lo he dicho Cabrones Con su aceptación Camino tranquilo Viviendo la vida Y la vida me ha dado Mi coronación De esto es bueno No es la negación Cesari y de esto Es detonación No te molestando Si no quieres Que te enseñemos Cuál es tu proposición En tu mente Provoco coagulación Si estás escuchando Esta combinación Si no pones pausa A causa de esto Puede ser que sufra No hay evolución Esta vaina People no está en discusión Tampoco espero Deliberación Simplemente Sencillamente El gueto Andemos de on Si quieres dinero Trabaja huevón No puedes vivir Solo de una canción Andi modo Andi modo Andi modo Andi modo Aquellos amigos Que dieron traición No piensen Que en ustedes Pondré mi visión Andi modo Andi modo Andi modo Andi modo Andi modo Guatemala representa Guatemala 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 Ok Ustedes tienen Una pero bueno También Guatemala En la casa Ahora tengo que buscar Una gorra De Guatemala Porque Man Este hombre Es duro Guatemala representa 5-2 en el área 5-2 en el área Quiero saber Quien le hace Las pistas Porque Es una mezcla De hip hop De trap Y de algo más No sé Suena un poco Como reggaetón Pero más reggae Que reggaetón Pero hay una mezcla De sonidos En la música Y está Cabro No sé qué decir Estoy sonando Como un bebé Con sonidos Locos Pero Es que Es que Es que No me esperaba Eso Sabía que Iba a estar Dura La canción Las sesiones Porque Mi familia Ustedes Me la recomendaron Pero No sabía Que iba a estar Tan dura Ustedes Saben Que Hago Mis reacciones De verdad No escucho Las canciones Antes De Escuchar Las Con ustedes No sé Qué estoy diciendo Estoy intento Explicar algo Pero Siempre hago Mis reacciones En vivo En vivo Para mí No para ustedes Pero para mí Y La primera vez Y esta es la primera vez Que escucho a este hombre Keto Pero Es impresionante Hay 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 un par De De raperos Que Que me encantan De verdad Como Mis favoritos No voy a Nombrarlos Todavía Porque Todavía Estoy aprendiendo Y escuchando Pero Tengo un par Que son mis favoritos Pero este hombre Tiene pinta De ser Otro favorito Mío Ahora Tengo que Escuchar Más canciones Estas son Sesiones Como No freestyle Porque esto es Escrito Pero No son canciones Como tal Quiero Escuchar Canciones Ahora O más sesiones También Quiero escuchar Más sesiones Quiero escucharlo Todo De este Hombre Porque Me encanta Su manera De rapear Y su manera De cambiar Su voz Cada cuanto Me encanta Ok Estoy hablando De más Este video Es un poco Largo Mi familia Me gustó De verdad Pero Si les gustó Este video Por favor Dame un pulgar Para arriba Y si todavía No te has suscrito Suscríbete A mi canal Carnal Gracias por estar Aquí conmigo Y espero verte En otro Video